A esta hora, 5.26 minutos de la tarde, hacemos contacto con Marbelis Fernández, quien se encuentra en la Plaza Bolivar de Caracas, donde se rinden honores a los restos mortales del guitarrista venezolano Alirio Díaz. Vamos a escuchar que se vive allí. Venezuela, gloria al bravo pueblo, interpretado por la banda Marcial Caracas, dirigida por el maestro Jesús Milano. Venezuela, gloria al bravo pueblo. 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 Así es Jesús, muchísimas gracias por el contacto. En este momento nos encontramos en la Plaza Bolívar de Caracas, donde se está realizando el acto conmemorativo a los restos del insigne maestro Alirio Díaz. Hoy, 12 de julio, sus restos han llegado a Caracas, proveniente de Europa, Madrid, para recibir los honores que merece el maestro guitarrista Alirio Díaz. Por cuanto, la Municipalidad ha instruido la Orden Juan Francisco de León para enaltecer y galardonar a las personas o instituciones que reúnan méritos sobresalientes en el marco del trabajo y las luchas sociales, y que se hayan destacado en actividades orientadas al progreso y desarrollo comunitario en el contexto nacional e internacional, y particularmente por sus aportes a la revolución bolivariana y a la construcción de la Caracas socialista. Alirio Díaz se convirtió en un reconocido artista que traspasó fronteras. Recordemos que el destacado guitarrista clásico de muy joven se dirige a la ciudad de Trujillo, donde da inicios a los estudios académicos de la música. Propiamente recibe lecciones de teoría, solfeo, saxofón y clarinete bajo la dirección de reconocidos maestros. En este momento se está colocando la imposición de la Orden Juan Francisco de León en su primera clase por parte del alcalde del municipio de Libertador, Jorge Rodríguez. El ciudadano Freddy Ñáñez, ministro del Poder Popular para la Cultura, al embajador Roy Chatterton Matos y a los familiares del maestro Alirio Díaz para la imposición de la Orden. El ministro Freddy Ñáñez, ministro Freddy Ñáñez, al momento de colocar la imposición de la condecoración post-morte. Orden post-morte en su primera clase, Juan Francisco, al insigne maestro Alirio Díaz. Luego de esta orden, los restos serán llevados a la Casa Amarilla, en el cual se realizará una capilla ardiente del guitarrista Alirio Díaz. Traslado de los restos mortales del maestro Alirio Díaz a la Casa Amarilla. En este momento se procede al traslado hacia la Casa Amarilla, donde será colocado en capilla ardiente, como parte de los honores que se rinden aquí en Venezuela al maestro Alirio Díaz, quien desde siempre dejó el nombre de Venezuela muy en alto, con sus composiciones desde muy joven. Se dedicó a estudiar la música venezolana. ¡Gracias! ¡Gracias! Continúa. Aquí pueden observar en las cámaras el traslado del féretro del maestro Alirio Díaz. Será colocado en el Salón Simón Bolívar. Allí se realizará la capilla ardiente de este ilustre maestro. Durante la estadía en el Salón Simón Bolívar también se realizará un homenaje musical que estará a cargo de los guitarristas Lorenzo Camejo, Rómulo Lazarde y del cuatrista Cheo Hurtado. Nosotros más adelante les estaremos llevando los detalles de este homenaje que se le rinde a el maestro Alirio Díaz. Retornamos el pase contigo a los estudios. Le está ofreciendo un homenaje. El guitarrista Lorenzo Camejo presenta un homenaje con su guitarra al maestro Alirio Díaz, quien desde muy joven se proyectó a viajar a Europa para realizar sus estudios de posgrado artístico. Mientras Alirio estudiaba, también se presentaba con gran éxito en importantes centros como el Ateneo de Madrid, Teatro Español, Palau de la Música de Barcelona y la Alhambra de Granada. Hoy Venezuela ha recibido los restos de este insigne maestro para rendirle los honores que merece aquí en su tierra, en su territorio venezolano. Allí pueden observar en las imágenes al ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Llanes, el alcalde Jorge Rodríguez y familiares del maestro Alirio Díaz. Pueden observar cómo Venezuela le ha rendido tributo a este maestro que se fue el 5 de julio del presente año en Roma, Italia, a los 92 años de edad. Hoy llegó, regresó a su país natal para ser homenajeado. También es importante destacar que Alirio se convirtió en discípulo de los más grandes maestros de la música venezolana del siglo pasado. ¡Gracias! 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 Vale destacar que para mañana miércoles serán trasladados los restos del maestro, ilustre Alirio Díaz, vía al aeropuerto Generalísimo Francisco de Miranda en la Carlota para llegar hasta Barquisimeto, Estado Lara, y luego a Carora donde se realizará otro homenaje en el teatro que lleva su nombre. Allí será sembrado en su estado natal Lara. Esta capilla ardiente continuará hasta el día de mañana aquí en la Casa Amarilla. Con esta información desde aquí en la Casa Amarilla retornamos nuevamente el pase a los estudios. Más adelante les llevaremos más detalles de este homenaje que se le está rindiendo al maestro Alirio Díaz. Nosotros nos encontramos aquí en la Casa Amarilla donde el día de hoy se le ha rendido tributo, un homenaje, merecido homenaje al maestro Alirio Díaz. Para ello vamos a estar escuchando las palabras del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, para que nos hable sobre lo que significa para toda Venezuela este merecido homenaje que se está realizando al maestro Alirio Díaz. El pueblo de Venezuela, el espíritu nacional que nos une a todos, está hoy rindiendo el más grande de los homenajes a uno de los más prodigiosos guitarristas que haya conocido la historia de la humanidad. Esas manos portentosas que despertaron la maravilla y la admiración del mundo entero son las manos de un hijo de la ciudad de Carora, de un hijo del estado Lara, nuestro gran Alirio Díaz. En nombre del presidente Nicolás Maduro, de todo su gabinete, de todas las fuerzas vivas de Venezuela, estamos aquí rindiéndole el homenaje que se merece, uno de los más grandes representantes, uno de los más grandes embajadores de la paz que tiene, tuvo y ha tenido y tendrá Venezuela en el mundo entero. Alirio Díaz maravilló los escenarios más importantes de la música universal y fueron sus últimos deseos que sus restos mortales reposaran en su tierra natal, esa tierra que aunque es árida y seca, la tierra de Carora ha dado tan grandes hombres en el área de la cultura, en el área de la música, en el área de las letras. Por eso le hemos rendido el homenaje que se merece a este hijo de Carora, a este hijo de Venezuela, a este hijo universal del pueblo venezolano. Lo llevamos en Capilla Ardiente hasta la plaza de nuestro libertador Simón Bolívar en la ciudad de Caracas y ahora estará reposando junto a sus familiares, a quienes extendemos. Tenemos el más sentido de nuestras palabras de acompañamiento y de condolencias aquí en la Casa Amarilla por orden de nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿Alcalde, cuál es el itinerario para que haya en Capilla Ardiente? Bueno, lo vamos a mantener en Capilla Ardiente hasta el día de mañana y luego será desplazado para cumplir sus últimos deseos que fueron el de que sus restos mortales reposaran en su ciudad natal, en la ciudad de Carora. Viene desde Italia, viene desde Roma, donde desarrolló una importantísima actividad como docente, una importantísima actividad también como embajador de la paz, de la cultura y de la música venezolana en el mundo entero y cumpliendo sus últimos deseos será llevado hacia su pueblo natal, la ciudad de Carora. ¿Está previsto alguna actividad especial durante el traslado hasta el Estado Lara? Está previsto que en las próximas horas se le rinda un homenaje también por parte del Consejo de Ministros ordenado por el presidente Nicolás Maduro y allá será recibido en Carora por las autoridades, por el alcalde de la ciudad de Carora, del municipio Torres y bueno, allá se realizarán los actos correspondientes a las exequis. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estas fueron las palabras del alcalde Jorge Rodríguez, quien él mencionaba pues este homenaje que se le está rindiendo a Alirio Díaz por haber fallecido a los 92 años desde Roma, Italia, pero que siempre enalteció el nombre de Venezuela con todo su trabajo. Por eso hoy Venezuela lo despide de esta manera. Con esta información nosotros retornamos nuevamente con ustedes.